Jot 36. Reina Valera 1960. Elihu exalta la grandeza de Dios. Añadió Elihu y dijo. Espérame un poco, y te enseñaré. Porque todavía tengo razones en defensa de Dios. Tomaré mi saber desde lejos. Y atribuiré justicia a mi Hacedor. Porque de cierto no son mentira mis palabras. Contigo está el que es íntegro en sus conceptos. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. No otorgará vida al impío. Pero a los afligidos dará su derecho. No apartará de los justos sus ojos. Antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre. Y serán exaltados. Y si estuvieran prendidos en grillos. Y aprisionados en las cuerdas de aflicción. Él les dará a conocer la obra de ellos. Y que prevalecieron sus rebeliones. Despierta además el oído de ellos para la corrección. Y les dice que se conviertan de la iniquidad. Si oyeren, y les sirvieren. Acabarán sus días en bienestar. Y sus años en dicha. Pero si no oyeren, serán pasados a espada. Y perecerán sin sabiduría. Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira. Y no clamarán cuando él los ataré. Fallecerá el alma de ellos en su juventud. Y su vida entre los sodomitas. Al pobre librará de su pobreza. Y en la aflicción despertará su oído. Asimismo te apartará de la boca de la angustia. A lugar espacioso, libre de todo apuro. Y te preparará mesa llena de grosura. Mas tú has llenado el juicio del impío. En vez de sustentar el juicio y la justicia. Por lo cual teme, no sea que en su ira te quite con golpe. El cual no puedas apartar de ti con gran rescate. Hará el estima de tus riquezas, del oro. O de todas las fuerzas del poder. No anheles la noche. En que los pueblos desaparecen de su lugar. Guárdate, no te vuelvas a la iniquidad. Pues éste escogiste más bien que la aflicción. He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a él? ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá? ¿Has hecho mal? Acuérdate de engrandecer su obra. La cual contemplan los hombres. Los hombres todos la ven. La mira el hombre de lejos. He aquí, Dios es grande, y nosotros no le conocemos. Ni se puede seguir la huella de sus años. Él atrae las gotas de las aguas. Al transformarse el vapor en lluvia. La cual destilan las nubes. Goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes? Y el sonido estrepitoso de su morada. He aquí que sobre él extiende su luz. Y cobija con ella las profundidades del mar. Bien que por esos medios castiga a los pueblos. A la multitud él da sustento. Con las nubes encubre la luz. Y le manda no brillar, interponiendo aquellas. El trueno declara su indignación. Y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Yot 37. Reina Valera 1960. Por eso también se estremece mi corazón. Y salta de su lugar. Oída atentamente el estrépito de su voz. Y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige. Y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella brama el sonido. Truena él con voz majestuosa. Y aunque sea oída su voz, no los detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas, que nosotros no entendemos. Porque a la nieve dice. Desciende a la tierra. También a la llovizna, y a los aguaceros torrenciales. Así hace retirarse a todo hombre. Para que los hombres todos reconozcan su obra. Las bestias entran en su escondrijo. Y se están en sus moradas. Del sur viene el torbellino. Y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo. Y las anchas aguas se congelan. Regando también llega a disipar la densa nube. Y con su luz esparce la niebla. Asimismo por sus designios se revuelven las nubes en derredor. Para hacer sobre la faz del mundo. En la tierra, lo que él les mande. Unas veces por azote, otras por causa de su tierra. Otras por misericordia las hará venir. Escucha esto, Job. Detente, y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto? ¿Y hace resplandecer la luz de su nube? ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes? ¿Las maravillas del perfecto en sabiduría? ¿Por qué están calientes tus vestidos? ¿Cuando él sosiega la tierra con el viento del sur? ¿Extendiste tú con él los cielos? ¿Firmes como un espejo fundido? Muéstranos qué le hemos de decir. ¿Por qué nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas? ¿Será preciso contarle cuando yo hablaré? Por más que el hombre razone, quedará como abismado. Mas ahora ya no se puede mirar la luz esplendente en los cielos. Luego que pasa el viento y los limpia. Viniendo de la parte del norte la dorada claridad. En Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder. Y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Job 38. Reina Valera 1960. Jehová convence a Job de su ignorancia. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino, y dijo. ¿Quién es ese que oscurece el consejo? ¿Con palabras sin sabiduría? Ahora simie como varón tus lomos. Yo te preguntaré, y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Cuándo alababan todas las estrellas del alba? ¿Y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar? ¿Cuándo se derramaba saliéndose de su seno? ¿Cuándo puse yo nubes por vestidura suya? ¿Y por su faja oscuridad? ¿Y establecí sobre él mi decreto? ¿Le puse puertas y cerrojo? Y dije, hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar, para que ocupe los fines de la tierra, y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello. Y viene a estar como con vestidura. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos. Y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar? ¿Y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? ¿Para que las lleves a sus límites, y entiendas las sendas de su casa? Tú lo sabes. Pues entonces ya habías nacido, y es grande el número de tus días. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo, que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? ¿Por qué camino se reparte la luz, y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión, y camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto, donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta, y para hacer brotar la tierna hierba? ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quien engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo? ¿Y la escarcha del cielo, quien la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra, y se congela la faz del abismo. ¿Podrás tú atar los lazos de las pleyades, o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz, para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos, para que ellos vayan? ¿Y te dirán ellos? ¡Henos aquí! ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? ¿Y los odres de los cielos, quién los hace inclinar, cuando el polvo se ha convertido en dureza, y los terrones se han pegado unos con otros? ¿Cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos, cuando están echados en las cuevas, o se están en sus guáridas para acechar? ¿Quién prepara al cuervo su alimento, cuando sus polluelos claman a Dios, y andan errantes por falta de comida? Jot 39. Reina Valera 1960. ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las siervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez? ¿Y sabes el tiempo cuando han de parir? Se encorban, hacen salir a sus hijos, pasan sus dolores. Sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto. Salen, y no vuelven a ellas. ¿Quién echó libre a las no montes? ¿Y quién soltó sus ataduras? Al cual yo puse casa en la soledad, y sus moradas en lugares estériles. Se burla de la multitud de la ciudad. No oye las voces del arriero. Lo oculto de los montes es su pasto. Y anda buscando toda cosa verde. ¿Querrá el búfalo servirte a ti? ¿O quedar en tu pesebre? ¿atarás tú al búfalo con coyunta para el surco? ¿Labrará los valles en pos de ti? ¿Confiarás tú en él, por ser grande su fuerza? Y le fiarás tu labor. Fiarás de él para que recoja tu semilla, y la junte en tu era. Diste tú hermosas alas al pavo real. ¿O alas y plumas al avestruz? El cual desampara en la tierra sus huevos. Y sobre el polvo los calienta. Y olvida que el pie los puede pisar. Y que puede quebrarlos la bestia del campo. Se endurece para con sus hijos, como si no fuesen suyos. No temiendo que su trabajo haya sido en vano. Porque le privó dios de sabiduría. Y no le dio inteligencia. Luego que se levanta en alto. Se burla del caballo y de su jinete. ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a langosta? El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza. Sale al encuentro de las armas. Hace burla del espanto, y no teme. Ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suenan la aljaba. El hierro de la lanza y de la jabalina. Y él con ímpetu y furor escarba la tierra. Sin importarle el sonido de la trompeta. Antes como que dice entre los clarines. Ea. Y desde lejos huele la batalla. El grito de los capitanes, y el vocerío. Vuela el gavilán por tu sabiduría. Y extiende hacia el sur sus alas. Se remonta el águila por tu mandamiento. Y pone en alto su nido. Ella vida y mora en la peña. En la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la presa. Sus ojos observan de muy lejos. Sus polluelos chupan la sangre. Y donde hubiera cadáveres, allí está ella. Job 40. Reina Valera 1960. Además respondió Jehová a Job, y dijo. ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Entonces respondió Jehová, y dijo. He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces, mas no volveré a hablar. Manifestaciones del poder de Dios. Respondió Jehová a Job desde el torbellino, y dijo. Siñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré, y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí, para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Y truenas con vos como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza. Y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira. Mira a todo altivo, y abátelo. Mira a todo soberbio, y humíllalo. Y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo. Encierra sus rostros en la oscuridad. Y yo también te confesaré. Que podrá salvarte tu diestra. He aquí ahora Bemot, el cual hice como a ti. Hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos. Y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro. Y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce. Y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo, puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él. Y toda bestia del campo retoza allá. Se echará debajo de las sombras. En lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombrios lo cubren con su sombra. Los sauces del arroyo lo rodean. He aquí, sale de madre el río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un jordán se estrelle contra su boca. Lo tomará alguno cuando está vigilante. Y ahora dará su nariz.